Noches de Tucumán Se separa los sellos allá y de mí Zambas para bailar, alma como mi violín Por gol y recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y de mí Recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y de mí Sube la guitarra, fiel compañera Repiqueteando Zambas la vida entera allá y de mí Repiqueteando Zambas la vida entera allá y de mí Sellos color azul perfumados de azahar Naranjales en mayo y en primavera los amancay Naranjales en mayo y en primavera los amancay Noches de Tucumán Una latenta fina Y de mí recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y de mí Recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y de mí Y de mí recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y de mí Suena guitarra, fiel compañera Repiqueteando Zambas la vida entera allá y de mí Repiqueteando Zambas la vida entera allá y de mí ¡Gracias!